Venimos con la parte final de este gran evento con estos tres clásicos de la banda para todos ustedes Gracias por ver el video Ando buscando el camino que pueda ayudarte a encontrar la verdad y buscar nuestro destino hacia la eternidad No basta que la emociencia temprana y quieras volver a soñar si tratas de defenderte de la oscuridad Voy a perdonar la verdad, la realidad Solo quiero explorar la oscuridad Clarita tú sos Anda buscando el camino, recorro y volvido a la triste verdad Solo como un escenario dispuesto a luchar Y sangra a mis ojos heridos Que la ignorancia la quieren mirar Y vivo buscando el camino, recorro y volvido a la tristeza Y vivo buscando el camino, recorro y volvido a soñar Y vivo buscando el camino, recorro y volvido a la tristeza Y 1200 Y respecto al camino, recorro y volvido a la tristeza Jame la state firma, recorr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!